Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Syndicate. Aún estamos en la secuencia 4 y vamos a hacer fuga entre cajas. Es una misión, entre comillas, cooperativa entre los dos hermanos. Yo controlo a Ivy. Observaréis que controlo mucho a Ivy y no es por nada. Es que me parece que es más ágil y es más... no sé, me gusta más a la hora de jugar. Yo creo que el juego también está preparado, hecho, ¿no? Ya lo he dicho en varias ocasiones para que sea Ivy la que lleva la voz cantante. Lucy Thorne espera un envío esta noche. La experta en ocultismo de Starrick. Creo que recibirá el fragmento del Edén que Sir David Brewster mencionó. Mmm, suena bien. ¿Puedo acompañarte? Si te ciñes a la misión. ¡Te lo juro! El contenido de esta caja vale más que vuestra vida y la de toda vuestra familia. ¿Entendido? Sí, señorita Thorne. ¡Con cuidado y doblad la vigilancia en el carro! Señorita Thorne, en cuanto al asunto de los papeles del señor Starrick, si pudiera acompañarme. Muy bien. Pero que sea rápido. No sé qué busca, pero está en ese cofre. Hay tiradores en los tejados. ¿Te ocupas de ellos antes de que llegue al carro? Por fin un desafío. Muy bien, pues tenemos que... Buscar el cofre. Templario. Está en un carruaje que hay en mitad de la calle, pero antes tendremos que limpiar de enemigos la zona. Buscar el cofre. Amperantes. Vamos, vamos, vamos. Vamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Vamos a ver lo que tiene. Un librito. De hecho. Ahí está. Mejor si nos vamos. ¿Qué has hecho? Bien, pues nos van a pillar. No, no. defiende el cofre templario a mí como lo defiendo disparando vale bueno pues nada a disparar a disparar toca con una pistola que hay que recargar cada dos disparos no es lo mejor del mundo pero bueno vale cargándonos al conductor se acabó el carruaje y algunos como éste se atreven a saltar pero no tienes nada que hacer conmigo vamos a ver el conductor bien bueno si esto no se eterniza mucho puede ser relativamente fácil hacerlo pero aquí hay carruajes vamos aquí hay carruajes para aburrir y me quedan tres balas que no sé lo que va a pasar cuando me quede sin ellas no sé qué hace no tengo balas no tengo balas vale 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 me da me da me da jaco bueno vale bueno pues esto tiene pinta de tiene pinta de ser así de no tener más historia que está a salvo que cuando me pegan un buen tiro me quitan bastante ira o este tonto ron como este que salta e intenta porque te paras porque te paras salta al tren ostras no llego no llego uy madre por un segundo ha estado genial gracias por invitarme deberíamos repetir mierda ah vale bien me he quedado con el con el libro que creo que es lo importante fuga entre cajas completado vale pues este ha sido el final del capítulo espero que hayáis disfrutado que os haya gustado si ha sido así pues siempre antes de agradecer ha witches� vuestro like está hasta pronto god 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 god